A ver, mira como ella me está grabando con... ¿Cómo te sientes? Great, interesting. ¿Cómo te veo? Weird. Weird? Yeah, like kegels, ¿sabes? I know, I know. And thank you for saying me that, because I feel the same. Thank you. ¿Cómo te veo? ¿Cómo te veo a mí? My... I see you perfect. But in a screen, like, watching you in television, not in the real life. ¿Estoy prettier? Of course. Sí. Probablemente. Ok, buen día. Tag me, please. Oscar Alejandro. Oscar Alejandro. Oscar Alejandro. Yo creo que todos hemos visto a través de Instagram y TikTok los varios videos que se han hecho virales de personas utilizando las Apple Vision Pro en la calle. Sobre todo para tomar las reacciones de la gente, como por ejemplo ese señor que se me está quedando mirando para ver cómo alguien tiene este dispositivo mientras lo usa en la calle o en su vida cotidiana. Sin embargo, yo creo que todos hemos tenido la gran duda de saber si este dispositivo fue realmente diseñado para que caminemos con él, para que manejemos, para que vayamos a un café y lo utilicemos en nuestra vida cotidiana fuera de nuestro hogar o nuestra oficina. Pues quédate hasta el final de este video porque todo eso lo estamos a punto de descubrir. Hey, ¿cómo estás? Yo soy Oscar Alejandro y este increíble review lo estamos comenzando acá en el Brickell City Center en la ciudad de Miami, justamente en el centro comercial donde me compré las nuevas Apple Vision Pro, que como ya tú lo sabes, Apple detesta que le digan gafas de realidad virtual porque este dispositivo es realmente una computadora espacial y cuando hablamos de espacial no es porque viene del espacio ni de la luna ni que puedes ver la luna a través de los ambientes del dispositivo, sino porque transforman nuestra realidad y convierten este espacio donde nos encontramos en este instante en un lugar donde podemos ver varias cosas, varias imágenes, varias pantallas al mismo tiempo y hacer varias actividades a la misma vez con una sola pantalla. De ahí viene lo de computadora espacial. Pero para que podamos entender si realmente este dispositivo fue diseñado para utilizarlo en la calle, quiero contarte la primera cosa decepcionante y es que no es independiente. ¿Qué significa esto? Tiene que estar utilizándose bajo una red Wi-Fi. Es decir, que por ejemplo, para que funcione en la calle, obligatoriamente lo tienes que utilizar apareado o sincronizado con el hotspot que te puede brindar tu celular. Y ahí viene una subdivisión. ¿Tiene tu celular o tu operadora móvil la posibilidad de brindarte hotspot? Hotspot es lo que hace que a través del teléfono celular tengas Wi-Fi para que puedas alimentar otro dispositivo. Entonces las gafas o funcionan o con la red Wi-Fi de tu casa o con tu teléfono celular. Y este dato es muy importante porque, por ejemplo, el plan que tienes en tu operadora móvil no te permite hotspot. Así que tienes que estar pendiente con eso. Ya va. Mientras hablo contigo, vamos a abrirnos una aplicación porque puede ser que quiera, no sé, un mensaje que tengo acá. Ay, tengo una agenda. Estoy pendiente de que mientras estoy hablando contigo me llegue un mensaje. Así que voy a fijar esta pantalla aquí. Listo. Podemos continuar. El hecho está que como estoy pendiente de que llegue un mensaje, tiene que estar sincronizado con mi Apple ID. Y la otra cosa un poco, no sé si decepcionante es la palabra que quiero utilizar y es que este dispositivo, como utiliza Internet, en este caso de tu celular, pues tienes que tener datos ilimitados para que no se consuman los megas de tu plan. Acá en Estados Unidos es perfecto porque casi todas las operadoras móvil ofrecen plan de datos ilimitados, pero imagínate que tú estés en Latinoamérica, ya estoy seguro, amigos de México, amigos de Venezuela, amigos de Argentina, en donde los planes son por consumo de datos. Tú te puedes imaginar, hola amigos de mi mamá de Venezuela, tú que estás ahí en Caracas o en Valencia o en Maracaibo, ¡ay! Se me acabaron los megas, ¡ay! Se me acabaron los datos por estar utilizando mis Apple Vision Pro. Ya por ahí tienes una limitante. Y la otra cosa, hablando de Latinoamérica, es que este dispositivo no funciona si no tienes un Apple ID que no sea de los Estados Unidos. ¡Hasta los momentos! Y otra cosa un poco interesante es que como te estás dando cuenta, la aplicación o las gafas solo funcionan con el sistema Vision OS que solo se encuentra en inglés. Y esto ya me ha presentado algunos retos porque si bien es cierto yo escribo perfectamente en inglés, hablo también más o menos como Sofía Vergara en inglés, esto pudiera representar un reto. Ya va, mientras tanto hablo contigo voy a abrir otra aplicación. Aquí estoy. Vamos a ver qué pudiéramos tener mientras tanto. Abro una ventana de Safari. Oye va, estoy tapando a mi amigo Joshua. Oye, vamos a saludar a Joshua. ¡Iércoles! ¡Wow! Ya va. Son demasiadas ventanas abiertas a la misma vez. Siento que estoy en este momento como un panel de control. No, no, no. Vamos a abrir solo una. YouTube. Listo. Vamos a poner la pantalla acá. Entonces veo a Joshua. Hola Joshua, ¿cómo estás? Síganlo en su Instagram. Ahí está apareciendo en pantalla para que sepas todo lo que hace mi querido amigo. Entonces tengo los mensajes. Tengo YouTube. Pero ahora la gran pregunta es ¿y qué pasa si me muevo? Vamos a ver. Si camino alrededor. Esto me parece sumamente interesante porque fíjate tú cómo desaparece. Ha quedado fijado la pantalla de los mensajes aquí. Pero la otra pantalla de YouTube, el screen de Safari ha quedado perfectamente allí sin ningún problema. pero para que esto funcione perfectamente tendría yo que quedarme parado aquí sin moverme. Pero ¿qué pasa si yo por ejemplo quiero montarme en el Metromover que ya estamos a punto de montarnos? Obviamente las pantallas quedarán ahí se quedan adiós, adiós. Obviamente como que ya estamos descubriendo un poquito que para que podamos disfrutar perfectamente de este aparato, de este dispositivo no sé si realmente funcione para caminar. Vamos a montarnos en el Metromover y te sigo contando de la situación. Creo que esto puede ser bastante interesante. Oye, se me mueve un poquito. Es como raro. Fíjate, está como un poco como que no detecta o no puedo hacer nada mientras tanto. Sí, está presentando problemas. Algo sucede. Creo que cuando está en movimiento no es muy útil porque fíjate como le cuesta que se quede tranquilo para que tú puedas, ¿sabes? el menú principal ahora que nos estamos quedando tranquilos. Perfecto. Ahora que estamos tranquilos él puede utilizar. Vamos a ver una película de Disney Plus mientras llegamos a nuestro próximo destino. ¿Ves? Comenzaron los problemas otra vez. El metro se mueve y es súper complicado que puede hacer alguna función porque el menú no se queda quieto y algo literalmente nos dice que está fallando. Así que, como que no es muy buena idea utilizarlo en aparatos o transportes que se estén moviendo. ¿Viste lo que acaba de pasar? O sea, el tren se comenzó a mover y él detecta que algo está pasando y se me van las pantallas. No, no, no. Esto es un, creo que desastre. El mito de que puedas utilizar las aplicaciones mientras estás en un sistema de transporte es completamente inconveniente. Otra de las cosas que hace que este aparato no sea exactamente como nos lo imaginamos es que, como ya te lo mencionaba, es una computadora espacial. Y hago énfasis en esto porque no es todavía un teléfono celular. ¿Y cuál puede ser la principal limitante? Me encantan las señoras que estaban ahí como viendo y volteando la cara porque estoy seguro que debo estar haciendo el ridículo en esto. Ok, retomando el punto, siento que como no es todavía un teléfono celular, no tiene las aplicaciones que podemos tener en nuestro iPhone. Como por ejemplo, WhatsApp. No hay WhatsApp acá. Estás obligado a tener iMessage. Que vamos a estar claros, es muy útil y tenemos muchos todos en nuestro teléfono. Pero al no tener WhatsApp es como que todavía no termina siendo un teléfono celular que yo estoy completamente seguro que en las próximas versiones de este dispositivo le pondrán la posibilidad para ponerle un iSIM, esto tenga señal afuera y pueda tener las otras aplicaciones de nuestro teléfono. Ahora, voy a poner otra vez el menú. Listo, ahí está. ¿Qué aplicación puede ser útil para que la podamos utilizar mientras caminemos? A ver, por ejemplo, vamos a hacer este experimento inmediatamente. El correo. Ok, pongo acá el correo. ¿Qué pasa si camino? Mira, te estás dando cuenta. No sirve para caminar porque algo que me parece fabulosa es que la aplicación se quedó fijada pero no continúa contigo. O si es así, aún no he descubierto la posibilidad o la función que haga que, a ver, ¿será que? Ah, ok, así. Pero tendrías que tener esto así como arrastrándolo todo el tiempo porque si lo sueltas claramente se queda allí y si continúo, ¿ves? Él se va a quedar fijado allí. Entonces, siento que ¿para qué tener la computadora espacial encendida o puesta siempre aquí? si vamos a estar claros que las aplicaciones no caminan contigo sino que se quedan fijadas que es una función fabulosa para hacerlo en tu casa. Por cierto, que hice un experimento en mi Instagram arroba Oscar Alejandro hice este reel y funcionó perfecto. Convertí mi casa en un hogar digital pero mientras caminas es útil que tengas alguna aplicación abierta más allá de ver el mundo que nos rodea a través de una pantalla cuando vamos a estar claros. Es más lindo verlo en la vida real. Así que bueno, me voy a colocar otra vez este asunto para ver qué cosas interesantes nos encontramos mientras por un café porque me encanta el café y quiero que tú me acompañes. Mira, es una novedad sin duda alguna la gente a ver, mira como ella me está grabando ¿Cómo te sientes? Great, interesante. ¿Cómo te veo? Weird. Weird? Yeah, como kegels, ¿sabes? I know, I know. And thank you for saying me that because I feel the same. Thank you. ¿Cómo te ves a mí? I see you perfect but in a screen like watching you in television not in the real life. Am I prettier? Of course. Ok, buen día. Tag me, please. Oscar Alejandro. Oscar Alejandro. Oscar Alejandro, claro. obviamente porque si yo voy a perder mi dignidad con toda esta gente que me está grabando, al menos que valga la pena, ¿no? Tagguenme, síganme como arroba Oscar Alejandro en Instagram. Bueno, ya estamos a punto de llegar y obviamente está causando y estamos logrando el otro efecto que quería, que era poner a prueba la novedad de esto en la calle porque la gente hasta saca su teléfono celular sin ningún tipo de pena o vergüenza. Ven, vamos, para tratar de poner una aplicación, fíjate, se va el home. No, 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 no. Si yo quisiera, si yo quisiera el home, perfecto, que, no sé, que caminara conmigo, mira como lo puedo atravesar. No, no, no. Ay, ¿y qué es esto? Ah, se abrió una aplicación. No, en este momento no queremos. Se abrió Red Bull TV. Vamos a atravesarla. Mira cómo se siente atravesarla. Boom. Pero es hasta peligroso porque como no puedes ver qué hay detrás de la pantalla, pudieras tropezarte con alguien y ahí sí es verdad que considero que esto es un poco peligroso. Pero bueno, vamos a tomar un café. Buen día, ¿qué tal? Hola. Good morning. How are you? Mira, por favor, me vas a un cappuccino. ¿Qué tipo de leche regular almendra, avena, macadermia? Regular. Amigo, ¿quieres un café? Sí. Mira, son 15 dólares. Siempre queda propina, amigo, siempre. Yo siento que este dispositivo tiene que mejorarse en un futuro. Es el tema del cable y la batería porque, ok, estamos acá, pero si te tropiezas o el cable se te pone por otra parte, puede ser un completo desastre. Así que siento que otra de las mejoras que esto debería tener en las próximas versiones es que la batería esté como integrada aquí porque entiendo el cable pero eso debería mejorarlo pronto. me encanta porque hoy el clima de Miami está fresquito, esto es muy poco usual en esta ciudad y bueno, ahora sí, ha llegado uno de los momentos más importantes en este video y el de ponernos a trabajar porque como computadora esto no es un juguete, esto es una herramienta de trabajo. Ok, acá en la calle y fuera de este hermosísimo café es donde vamos a poner a prueba realmente si son útiles las gafas en la calle. El primer misterio que quiero resolver y aclarar contigo, estamos acá, tenemos perfectamente la visión de la calle, vale la pena utilizar los environments, los ambientes para, por ejemplo, ponerlos en acción, aquí está, environments, vamos por ejemplo a irnos a la luna, nos vamos a la luna, qué increíble, ok, a ver, es útil sentirnos en la luna mientras estamos en la calle o por ejemplo, vámonos a Joshua Tree, me encanta Joshua Tree en California. Ok, muy lindo Joshua Tree, lo vemos espectacular ese clima californiano, pero siento que el primer inconveniente para utilizar estos environments es, por ejemplo, el teléfono celular, viste que no lo podemos ver, entonces, claro, es inconveniente. Ahora, ¿por qué utilizar el teléfono celular si se supone que estas gafas lo pueden resolver todo? Ok, regresamos acá a la calle porque, como ya te lo mencionaba, estas gafas, esta computadora espacial, aún no tiene todas las aplicaciones del teléfono, por ejemplo, no tenemos Instagram, no tenemos Twitter X, no tenemos TikTok, no tenemos cualquiera de las otras que estamos acostumbrados, no tenemos WhatsApp, entonces, todavía va a ser necesario utilizar nuestro teléfono, por ejemplo, vamos a ver acá Instagram, obviamente, no me reconoce el Face ID porque, como está tapado por las gafas, no tenemos que desbloquear el teléfono manualmente, entonces, obviamente, va a ser necesario que veamos Instagram a través de las gafas. Entonces, primero, para que esto sea útil o digamos que cool, que todas las aplicaciones del teléfono estén acá. Dos, que esto se convierta realmente en un teléfono celular y que tenga señal para que estemos todos integrados y no necesitemos el teléfono porque entonces vamos a tener que, mientras tanto, tener dos dispositivos, la computadora espacial Apple Vision Pro y el teléfono celular. Ahora, vamos a imaginarnos que esto no es problema. Vamos a enfocarnos en las cosas positivas. Vamos a abrir una ventana y vamos a abrir la aplicación mensajes, ¿ok? Vamos a poner una pantalla de los mensajes acá y fíjate el experimento tan divertido. Le acabo de mandar un mensajito a nuestro gran amigo Carlos Maiz. Es uno de mis amigos más cercanos. Entonces, le escribí, hola amigo, ¿qué pasó por acá? Claro, porque él está acostumbrado a que le escribo por WhatsApp, nunca por iMessage. Entonces, vamos a tratar de responderle. El primer inconveniente que vamos a encontrar es que las gafas aún no están en todos los idiomas, no está en español. Entonces, escribirle en español va a ser un inconveniente porque la computadora no reconoce automáticamente. Y vamos a escribirle a mi... ¿Viste? Es complicado porque ella lo asume todo en inglés. A mi... Go. Todo... Todo... V... En... Es un complicado. A ver, mandamos el mensaje. Mira como la gente se me queda viendo el muchachito. Hola, estoy... ¿No ves? Early morning. Yo no quiero early morning. ¿Por qué? Porque en vez de estoy haciendo un video, la computadora asume que es en inglés y me lo traduce en inglés. No es early morning. ¡Oh! Mira como ya vamos a solucionar este problema. Estoy... Grabando... Un... Vide... ¡Ay, qué complicado! Vide... O... ¡Bum! Y vamos a dejar de sufrir. Fíjate tú lo inconveniente. Es más fácil hacerlo a través del celular que a través de las gafas. Ves que acaba de ser un poco complicado responder un mensaje acá porque el tema de que sabes, como no está en español, la computadora no entiende lo que estás escribiendo entonces digamos que pues no reconoce. Él asume que estás en inglés y como que estás cometiendo un error de tráfico. Mientras nos responde nuestro amigo Carlos y vamos a dejar la pantalla acá. Vamos a abrir la computadora y vamos a trabajar. A ver si ya la reconoce automáticamente. Se tarda un poquitico en responder pero mientras vamos a abrir no sé, el buzón de correo electrónico. Mira a toda la gente que me ha escrito hoy a oscar arroba oscaralejandro.net que es mi correo corporativo. Entonces fíjate tu propuesta a YouTube, invitación a podcast, saludos desde Argentina, Hola Fly que es uno de nuestros increíbles patrocinantes, edición de videos. Mira, aquí está, ahora sí, Connect. ¡Eso! ¡Qué maravilla! Entonces ponemos nuestro buzón de correo por acá, a los mensajes por aquí y aquí está definitivamente la gran función que tiene esto que es poder duplicar la computadora y es maravilloso porque así sí puedo sentirme que estoy utilizando todo a la vez. Y mira lo increíble, puedo poner una pantalla, la pantalla de la computadora aquí. ¡Qué maravilla! O sea, correo, mi computadora, mi amigo Joshua, hola Joshua, y los mensajes. Y entonces yo perfectamente puedo, digamos que, ok, tengo que conectarme al hotspot de la computadora, sí, conéctate a Oscar Alejandro, claramente, porque la computadora, porque mi MacBook Pro no es celular, es Wi-Fi, lo mismo le pasa a la computadora espacial, necesita una fuente de internet. Y ahora sí vamos a ver qué hay en el Home de mi canal. Mira, muchas cosas relacionadas a la Apple Vision Pro que está tan tendencia. O por ejemplo, de repente, yo pudiera abrir una ventana adicional. Home, pongo Disney Plus. ¡Ay, qué maravilla Disney Plus! Pero dejé de beber a mi amigo. Y tengo todo el menú de opciones a la vez. Es una maravilla. Y al mismo tiempo puedo ver a mi teléfono celular. Ahora, la gran pregunta, y seamos realistas, porque aquí hay que ser realistas. En realidad, uno necesita tener tantas pantallas al mismo tiempo estando, no sé, en un café como este, porque dentro de todo me estoy perdiendo la visual tan linda de estar acá en Brickell. Se ve fabuloso, pero mira, yo soy monotasking, no sé si tú serás multitasking, coméntamelo aquí en la parte de abajo, pero yo solamente puedo hacer una cosa a la misma vez. Que si responder un correo, o ver la computadora, o Disney Plus, o escribir un mensaje. O sea, muy cool todo. Me parece fabuloso que esta computadora espacial tenga la capacidad de hacer todo esto, pero como que en la vida cotidiana uno usa solamente una cosa a la vez. Y ahora, vamos a hacer otra cosa muy importante, y es que tengo ganas de tomarme mi café. ¿Será cómodo tomarse un café con las gafas puestas? Tenía la duda. Ahora, vamos a ver cuánta batería le queda. Miramos para arriba, tenemos aquel botoncito que estás viendo, le queda 31% de carga. Esto es algo importantísimo que quería tener en cuenta porque apenas tengo utilizando las gafas una hora desde que comenzamos a grabar este video allá en la Apple Store. Y con una hora puesta ya se ha consumido el 70% de la batería. Entonces, digamos que, ojo, obviamente en el bolso tengo el conector para enchufarnos a la electricidad, pero la batería a pesar de que es pesadita ya te la voy a mostrar, estamos haciendo un cálculo que creo que durará al ritmo que vamos dos horas nada más. Sin dejar de mencionar un detalle bastante interesante y es que honestamente tener este aparato por algún tiempo ya lo he estado probando por más de una hora sin quitarmelo. Se siente una presión en la cara que no te puedo negar, me estaba doliendo la cabeza y ya y todo. No es un dolor de cabeza de los ojos y no es un dolor de cabeza de que me estoy mareando. No, mientras esté tranquilo en una mesa o en un lugar tranquilo no me mareo, pero cuando estás en la calle moviéndote sí se siente definitivamente un poco de mareo porque siento que los ojos se te pueden cansar. ¿Me está gustando utilizar esto acá en la calle o es un aparato solo para la casa o la oficina? Vamos a aprovechar la oportunidad para demostrarte cómo es que Apple ha solucionado temporalmente el tema de escribir a través de iMessage ya que viste que es un poco complicado. A ver, ponemos acá el menú, la aplicación. Obviamente como el hecho de escribir un mensaje a través de este teclado es complicado porque como el puntero es el ojo y tienes que mirar directamente y escribir, ellos han ideado una maravilla que es que Siri pueda escribir por ti y así ha solucionado el problema. mi amigo. ¿Cómo estás? Ahora mismo estamos grabando un video que va a ser lanzado en mi canal de YouTube mañana. ¡Ay, qué lindo! Mira cómo funcionó súper bien. Aparte que quedó perfecto. La única cosa es que no le puso signos de puntuación ni comas. Y solo quiero que te dejo que realmente aprecio a tu amigo. No, este se equivocó. ¡Ah! ¡Saludos a tu canal! Ahí respondió. Mira, ahí está apareciendo en vivo. ¡Qué divertido! Pero me equivoqué. Friend, I'm texting you in English because the Apple Vision Pro don't let you know very well right you in Spanish. Mira, él cómo se hace promo. Carlos Maiz para aprovechar la promo. ¡Saluden! That's why I'm writing you in English because it's better through the Apple Vision Pro. ¿Ves? Fíjate tú cómo me respondió. Oh my God, amigo, such an amazing experience. ¿Ves? Ok, esa es la alternativa para escribir por los momentos un mensaje a través de las Apple Vision Pro mientras desarrollan el software o el sistema operativo en español porque está solo en inglés. Esta es la única manera. So, my friend, I hope you that you have an amazing day with a lot of clients and money and I hope to see you soon. Enviar. Ahí está, envió. ¿Viste cómo yo soy un amor de amigo que le deseo tan cosas maravillosas? Está respondiendo, está respondiendo. A ver. Mira cómo la gente se me queda viendo. Hola. El amigo está allá viendo. Saludos. Está divertido. Hope your video is going well. See you soon. Ay, mi amigo Carlos Maiz arroba carlosme para que lo sigan. Thanks, my friend. Muy bien. Este experimento ha sido muy cool. Me ha encantado. Sin embargo, yo tengo muchas reflexiones que compartirte en este instante y vamos a trasladarnos a otro punto de la ciudad porque ya te las voy a contar. Ok, me vine hasta el Margaret Peace Park que es uno de mis lugares favoritos de la ciudad acá en Miami. Queda en la zona de Edgewater y justamente frente a la bahía. Mira qué hermoso lugar. Para hablarte de la última aplicación que no hemos tocado que es FaceTime que es una de las aplicaciones estrellas de las Apple Vision Pro y es que resulta ser que recordamos que para poder hablar a través de FaceTime han creado esta persona que es esta recreación de nuestra cara a través de un emoji que me encanta. Pero vamos a hablarte de las cosas que honestamente no me parecen cool del FaceTime y es que, o sea, como recordamos con la llamada que tuvimos el día de ayer con mi querido amigo y colega Víctor Abarca, o sea, le estábamos hablando a un emoji, a la persona de Víctor, pero creo que no hay nada más cool que realmente ver a través de tu teléfono celular a la cara real, al video de ese amigo, de ese familiar, de esa persona que tú más amas, que deseas verla allí, en donde se encuentra, en su habitación, en un viaje donde esté, y no ver a un emoji, o sea, vamos a pagar $3,500 dólares para que cuando hagamos una llamada de FaceTime veamos a un emoji. Sin dejar de mencionar que para que la llamada sea efectiva a través de las Apple Vision Pro, esa otra persona también tiene que tener esta computadora espacial, porque no es válido que yo, por ejemplo, te llame por las Apple Vision Pro y tú no los tengas y tengas, por ejemplo, tu iPhone. No, no va a ser posible. Las dos personas tienen que tener las Apple Vision Pro para que esa llamada sea posible, pero que cuando lo logres veas al emoji, a la persona. Para eso, me quedo todavía con mi teléfono celular, con un iPhone que es maravilloso, que se ve casi que en 4K si tienes buena señal. Así que esa es la otra cosa que todavía no me convence de tener las Apple Vision Pro. Sin dejar de mencionar, bueno, vamos a recrear un ambiente aquí de oficina ya que estamos en este lugar que es más tranquilo. Ponemos el Home. ¡Qué lindo! Ok, la aplicación de los mensajes. No me ha llegado otro mensaje. Vamos a poner acá mi correo. Vamos a ponerlo por aquí y escuchar nuestra canción favorita. Vamos a poner esta canción. Le damos play. Me encanta que esta computadora espacial tiene muy buen audio y se escucha perfecto. Pero fíjate tú lo que está pasando. Obviamente lo he puesto acá frente al mar y me tapa la vista. Vamos a poner que tenemos la aplicación de música aquí atrás y puedo tener digamos que todo controlado. Oye, yo no sé si está afectando acá el copyright. Creo que debemos apagar el copyright totalmente, ¿cierto? ¿No? Se me había olvidado esto. Stop, no queremos estar desmonetizados. Si yo me vengo a un parque a escuchar música y ponte que deje la aplicación de música allá en la parte de atrás y me venga sencillamente a este lugar a ver el mar pero ver el mar a través de una pantalla. O sea, te voy a hablar claro. Nuestro mundo es realmente hermoso. Es increíble cómo puedo estar aquí frente al mar, ver a los botes, a esta increíble vista de Miami Beach que es lindísimo. Este lugar es maravilloso. Mira los edificios de Edgewater, a la gente caminando con la libertad de como lo hemos hecho toda la vida verlo a través de nuestros propios ojos y venirnos al exterior a que veamos lo lindo de nuestro planeta a través de una pantalla que sí, en efecto, es 4K, es surround sound, es espectacular, pero creo que para eso no fue diseñado esta computadora espacial. A mi juicio particular y me dirás Old Fashion, pero quiero saber tu opinión acá en la parte de abajo, no hay nada como ver a nuestro planeta, a nuestro entorno con nuestros propios ojos en vivo sin necesidad de hacerlo a través de una pantalla. En mi juicio particular, este aparato fue diseñado para facilitarnos las cosas dentro de nuestra casa, dentro de nuestra oficina, donde obviamente, digamos que en nuestras cuatro paredes sería increíble poder viajar y vivir de fantasía, estar en Joshua Tree, en la luna o en cualquiera de esos otros environments, pero venir al exterior y ver todo a través de una pantalla de 4K, no, definitivamente como nuestros ojos no hay. Este dispositivo es una maravilla para tenerlo en nuestra oficina o en nuestra casa y poder viajar desde la tranquilidad de nuestro espacio a donde quiera que sea en cualquier parte del mundo o en la fantasía, pero acá en la calle no hay nada como nuestros ojos y disfrutar de este hermoso paisaje. Si este video te ha gustado, dale me gusta con la manito y si por casualidad aún no lo has hecho, suscríbete a este canal en el botoncito rojo que estás viendo acá en la parte de abajo. Mientras tú continúas del otro lado de la pantalla de tu computadora o tu dispositivo, yo me voy a quedar acá viendo este hermoso paisaje acá en la ciudad de Miami y como siempre te digo que será hasta el próximo video.